¿Cómo se prospecta en el siglo XXI? ¿De qué manera se puede prospectar en marketing y ventas en B2B, en empresa a empresa? Mi nombre es Juan Jabenwald, soy experto en marketing B2B y también en LinkedIn y llevo desde el 88 en marketing y comunicación y ventas y hoy traigo otro excelente experto, posiblemente uno de los mejores, según mi criterio, en toda España sobre la prospección y las ventas en marketing B2B y nos va a responder, vamos a charlar un rato sobre cómo prospectar hoy en este siglo XXI con las herramientas que tenemos que antaño no teníamos, hoy tenemos y nos sirven, pero contento. Hablamos con David Navas, que es experto en marketing y ventas B2B y es cofundador de Outbounders, entre otras cosas. David, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo. Bueno, puedo volver a saludarte. Sí, porque hemos colaborado. Con el tema de B2B Marketing Mastermind, que por cierto, he de decirte que algún cliente me surgió de aquella colaboración. Así que muy agradecido por haberme tenido en cuenta en su día y tenerme en cuenta en el presente. Bueno, agradecid eres tú que aportabas el intelecto y la comunicación, con lo cual, bueno es. Entonces, yo creo que al final en marketing B2B, bueno, primero de todo decir si me he quedado en el tintero, porque tú tienes un background, tienes un montón de cosas que contar, porque llevas, como yo, muchos años en esto de marketing y las ventas. Pero cuéntanos un poco, para quien vaya a conocerte por primera vez en este videocast, que así lo llamo, ¿quién es David Navas? Yo ya te conozco, pero cuéntanos tú, porque me he quedado muchas cosas en el tintero. Bueno, pues Mirna Alfonjo, yo me defino de una forma un poco peculiar. Yo me defino como un ingeniero felizmente fracasado, porque estudié ingeniería y no entendía nada. Nunca me he dedicado a la ingeniería, tampoco me he preocupado, por eso digo que felizmente he fracasado. Más allá de esta forma anecdótica de presentarme, yo siempre he trabajado vendiendo software, fundamentalmente, y así empecé. Y bueno, la verdad es que siempre en empresas pequeñas. Y esto es un tema interesante de mencionar, porque el hecho de haber trabajado siempre en pymes implicaba que prospectar era un sí o sí. Es decir, nadie llamaba a nuestra puerta. Mahoma no venía a la montaña, sino que éramos nosotros los que teníamos que ir a llamar las puertas. Y esa historia se ha repetido siempre, porque como te comento, siempre he trabajado en empresas pequeñas. Bueno, me dio por la pena emprendedora desde hace ya muchos años. Monté de todo con más fracasos que éxitos, pues desde restaurantes, productoras de radio, empresas de tecnología, hasta que en 2008 monté una consultora de ventas B2B, que se llama Axala, que todavía existe, pero ya en 2019 me junté con unos cuantos cracks, como son Francisco Javier López, Eduduardo Laseca y últimamente Javier Jordén. Y estamos colaborando desde entonces en un proyecto muy ilusionante, que va bien, que se llama Outbounders. Antes de entrar en materia, en el tema de cómo prospectar en el siglo XXI según tu criterio, ¿qué es exactamente Outbounders? Outbounders es una empresa que lo que aportamos es, en nuestro conocimiento sumado de muchos años, como vendedores, como vendedores B2B, y aportamos fundamentalmente formación y consultoría. Formación tanto para SDRs, es decir, para temas de prospección, para account executives, es decir, para vendedores, ¿vale? Y lo hacemos tanto en una modalidad para grupos de empresas, en abierto, o in company. Y luego, adicionalmente, aportamos consultoría. Su consultoría, sobre todo, lo que las empresas nos demandan es, oye, echa un vistazo porque las ramas no me dejan ver el bosque, y dime dónde tengo espacios de mejora. Y una vez que los has analizado, pues ayúdame a ponerlos en marcha. Sobre todo, nos piden mucho la construcción de los procesos de ventas B2B y la construcción de lo que se llaman los playbooks de venta. Sí, o de prospección, ¿vale? ¿No te pasa que nosotros también nos dedicamos a eso, B2Bpro.es, básicamente, pero con otra rama, un pelín más de plan estratégico, plan de ventas, formación también, pero ¿no te pasa que ves a las empresas B2B muy atrasadas, por lo que estamos viendo en el marketing B2C? Yo, me llama la atención que muchas empresas grandes, medianas y multinacionales estén todavía en el Play Store 0, en el mundo de la generación de demanda, de hacer un plan estratégico, de usar bien LinkedIn, de usar herramientas, de incluso tener simplemente una puñetera base de datos ya en un CRM donde puedas segmentar y cualificar al cliente. ¿Te pasa eso o soy yo? No, no, me pasa, me pasa, pero afortunadamente también cada vez me pasa menos. Y te explico por qué. Hay sectores donde las ventas modernas han entrado con fuerza y que están empujando o liderando, bueno, pues esta profesionalización del siglo XXI y son las empresas de software as a service. Claro. El 90%, 85, 90% de nuestros clientes están ahí, las hemos buscado ahí, nos hemos dado cuenta de que es nuestro perfil de cliente ideal. Entiendo. Y estas empresas tienen espacios de mejora y por eso existimos nosotros, porque demandan nuestros servicios, pero también es cierto que hay muchas que están muy, muy, muy en forma, muy en forma. Bueno, yo creo que están poniendo las pilas a pasos agigantados. Detecto muchas industrias tradicionales que precisamente en ese B2B, yo esta mañana estaba con un hotelero que no sabía prácticamente que, se pensaba que LinkedIn era, es que hay muchas cosas insulsas, muchos likes, todos, efectivamente LinkedIn se ha convertido en una web de obviedades y de aplausos al tío de la tribu, muchos marketers, pero realmente se hace negocio LinkedIn y yo doy fe porque gestionamos muchos perfiles, se hace una buena estrategia. Y el hotelero no entendía que puede consultar con turoperadores, que puede llegar a un montón de grandes empresas, etcétera, etcétera. O sea que hay mucho recorrido por hacer. Si tuvieras que decir, porque hoy vamos a hablar de cómo prospectar concretamente, pero me gustaría, yo tengo la mía, seguramente coincidimos, pero me gusta a mí la voz de David Navas porque me reconforta el saber que todavía hay gente con dos dedos de frente en el mundo de las ventas y el marketing que está, realmente somos los que hemos creado la transformación digital de esta profesión de vendedor. Bueno, según tu opinión, David, ¿cuáles son las características o deberían ser las características de un buen comercial en este siglo XXI? ¿Qué conocimientos debería tener, aparte de la venta tradicional, su todo? Bueno, si hablamos de vendedor y no nos centramos de momento tanto en la parte de prospección, sino que nos quedamos en la parte de vendedor, bueno, pues fundamentalmente... El vendedor que no hace todo, porque no todos son multinacionales, o sea, el ente vendedor de su propia empresa, el abogado de su propio Cufet, el comercial, que son dos, que no tienen esa capacidad de tener prospectores, concentres, SDRs, fidelizadores, eso pasa en pocas empresas o en menos. El de toda la vida, esa transformación, ¿qué conocimientos crees que debe tener según tu criterio? Bueno, pues lo fundamental es que tiene que tener un cambio de chip mental. La venta se ha transformado en el siglo XXI, ya no aplica las mismas reglas, las mismas formas, los mismos usos que hace, pues eso, 20, 15 o X años, ¿no? Pues lo primero es un cambio de actitud mental, es decir, se tiene que abrir a que tiene que reciclarse o morir, así de sencillo. Y el principal cambio de esquema mental es que el vendedor no tiene que hablar de sus soluciones sin antes haber entendido, haciendo un discovery, cuáles son los puntos de dolor de los clientes a los que intenta ayudar. Y si esto no lo tiene interiorizado, lo más seguro es que fracase o venda poco, o venda mucho menos de lo que espera. Entonces, el vendedor del siglo XXI tiene que tener este cambio mental que sigue esta lógica lineal aplastante, que es, si me creo, claro, hay que creerse, que la venta es ayudar al otro a solucionar problemas, carencias, necesidades, pains, pues por pura lógica primero tengo que entender. Y si tengo que entender, primero tengo que conversar y saber hacer buenas preguntas. De esa forma yo lo que adquiero es un discovery, y es decir, soy capaz de, comprendiendo esa situación, realizar un diagnóstico. Y el diagnóstico tiene que incluir aspectos de situación general, aspectos de qué le duele a esa persona, persona, no empresa. Porque nosotros tratamos con personas que casualmente trabajan en empresas. Pero digamos que las personas experimentan dolores y las empresas los traducen en problemas. Y una vez que he comprendido los problemas, tengo que además comprender las implicaciones y hacerle ver al potencial cliente las consecuencias que tiene en no resolver esos problemas. Y solo cuando he logrado hacer ese diagnóstico, entonces me puedo atrever a prescribir una solución, a aportar una solución. Para mí le falta tanto más. Quiero decir, la base, nosotros en los planes de marketing que elaboramos, curiosamente, las primeras sesiones, lo que tardamos más es en definir quién es la empresa, a quién se dirige, que a veces no lo tienen muy claro, y sobre todo esos pains, qué necesidad tiene el cliente a quien se dirige. Hay auténticos descubrimientos, ahora que decías la palabra discovery. De hecho, en un caso incluso, una persona de marketing en una empresa que le hacíamos una consultoría, después de la primera, decía, llevo un año y medio aquí y me acabo de enterar de que lo que realmente hacemos es especial. Pero es así. Entonces, para mí, yo creo que efectivamente la base estratégica es tal, ¿no? El cómo usar una herramienta u otra es más fácil. ¿Estás de acuerdo? Sí, hombre, luego las técnicas también van a ayudarte, ¿no? Porque, por ejemplo, vamos a ver, si tú sabes a nivel estratégico que es importante hacer preguntas para destapar esos pains o esos puntos del dolor, pero no sabes la técnica de cómo hacer esas preguntas o no tienes esquematizado o convertido en un proceso porque existen procesos, ¿no? De power questions, de la metodología SPI, ¿no? Es una especie de actualización de spin. Es decir, también la técnica es importante. Es un poco lo que luego intentamos también transmitir en las formaciones, ¿no? Técnicas concretas. Oye, ¿cómo se hace un discovery? ¿Cuál es la pauta que tengo que seguir en una reunión en la cual tengo 10, 15 minutos, como mucho, para que mi potencial cliente me atienda? ¿Cómo tengo que estructurar esa discovery call para ser efectiva? ¿No? Pues eso es un tema... Ahí es donde cuanificas y segmentas el cliente también. En todo caso... Claro, claro, evidentemente. Es decir... Lo que me estás diciendo es algo que antaño, antaño, digo antaño, en el siglo pasado, posiblemente a principios de este, el comercial era, bueno, ¿qué haces? Pues a vender. Un otro chef. Hoy un comercial, un ejecutivo, una persona que vende un producto en B2B tiene que estar muy formado, preguntar, ¿te acuerdas que se decía que tenemos dos folijas en una boca? Pues sí, es exactamente igual. Preguntar, analizar, soldear, para poder sacar conclusiones y luego la venta en el canal que sea, tanto si es generación de contenido o de generación de demanda, prospección, que es lo que vamos a hablar hoy, cae por su propio peso. Perdona que te corte un poco, porque me gustaría enfocar eso que te he preguntado en el tema de la prospección. El otro día te escuchaba yo en un vídeo que sacabas por LinkedIn que hablabas de la rotura de patrón que me encantó y de hecho te envío una rotura de patrón de cachondeo del banco, de un banco que le decía y eso me encantó. ¿Cómo se prospecta, David, si me tuvieras que dar consejos de prospección ahora mismo, hoy en este siglo XXI, teniendo en cuenta que hablar el genérico es muy complicado porque cada chico tiene, cada empresa tiene su manera, su cliente y es diferente, algo diferente, pero genéricamente, ¿cómo me definiría esa prospección del siglo XXI? Bueno, la prospección yo la defino como una parte del ciclo del XXI y por lo tanto de la venta que consiste en el arte de generar conversaciones de valor, ¿vale? No se trata de cerrar una reunión, se trata de cerrar una reunión con una determinada cualificación o calidad para a partir de ahí empezar a hacer ese discovery que te he comentado. Entonces, claves de la prospección, pues la primera, haber cubierto la parte estratégica que hemos hablado, sin eso no vas a poder hacer prospección de forma adecuada, si no conoces los pains de tus interlocutores y no sabes cómo articular posibles soluciones o preguntas para destapar esos pains, va a ser muy difícil que en tu prospección triunfes, porque lo que vas a hacer es empezar a repetir como un papagallo porque yo, porque nosotros, porque mi empresa y eso, te borran. Segunda clave, obligarte a ello, porque nadie se levanta por la mañana diciendo, ¿qué ganas? Tengo de hacer prospección, ¿no? Nadie. Por eso las empresas han creado la figura del SDR y se ha profesionalizado. Entonces, segunda clave, marcarte en la agenda que sí o sí tienes que hacer prospección, ¿vale? Oye, ojo, que a lo mejor te están viniendo los clientes por inbound y a lo mejor no te hace falta, pero a un video por inbound. Lo que cae del cielo, lo que cae del cielo, cae del cielo. Lo que cae del cielo, cae, ¿vale? Pero aún así tienes que también gestionar esos links que te entran por inbound y eso implica un outbound, pero bueno. Sí, pero es lo mismo. Claro. Es más, sabes, es reactivo. Tienes que saber, tienes que ser más reactivo. Bueno, si me cae, me cae. Estamos hablando de partimos de cedo. Venga, a buscar, a buscar. Bueno, pues la segunda clave es obligarte a ello, ponértelo en la agenda, ¿no? Porque si no, lo vas a acabar dejando siempre para el final y luego no lo vas a acabar haciendo nunca. Bueno, la tercera clave, la multicanalidad, ¿vale? Es decir, tenemos muchas formas de comunicación con los clientes para hacer prospección. Tenemos el teléfono, tenemos el correo electrónico, tenemos los videomensajes, tenemos LinkedIn, tenemos WhatsApp, ¿vale? O sea que hay que utilizar diferentes canales para llegar a ellos y hay que saber las técnicas de uso adecuado de cada uno de esos canales. Nosotros dedicamos aproximadamente las formaciones dos horas a cada canal, ¿vale? de cómo realizar correos efectivos de prospección, cómo hacer buenas llamadas de prospección. Esos son canales que hay que dominar uno por uno. Y luego viene la parte de proceso en la cual lo que haces es unificas todos esos canales en una cadencia, en un proceso de prospección que tiene una coherencia, ¿vale? Es decir, que tiene un principio y un final y una serie de pasos intermedios con una serie de puntos de impacto al potencial cliente, al prospect, pues para intentar lograr eso, generar una conversación en definitiva, ¿vale? Y luego hay una clave fundamental también que es la actitud mental. Es un trabajo duro, como te digo, por eso a nadie le gusta hacerlo. Resistencia en la frustración. Vale, bueno, la otra clave fundamental es la resistencia a la frustración, la motivación y el aspecto, digamos, psicológico y del plano afectivo porque es un trabajo duro y hay que tener esas skills de no rendirte, de saber aceptar los no's, no como una agresión o como alguien que te está atacando, ¿no? Sino simplemente como parte del proceso y esto hay que cuidarlo también. Hay que entrenarlo, que es básicamente lo que hace falta, ¿no? El comercial se hace o nace, yo creo que se hace, ¿no? Yo recuerdo siempre que una de las más importantes problemas que, bueno, en mi experiencia como director comercial era pues el establecer una rutina que fuera efectiva, entonces al final se trata de tener una buena agenda que es parte de un buen comercial, un buen bloqueo de tiempo y siempre recordaré, hay un libro de ello, un pequeño pero es un libro, no recuerdo el nombre pero se llama Eat that Frog que es Cómete la Rana y Cómete la Rana al final lo que te dice es que lo primero que tienes que hacer durante tu día a día, lo primero es lo más desagradable y si te cuesta llamar por teléfono y prospectar, hazlo a primera hora porque si no mentalmente hasta la última hora de la tarde llevas encima tengo que llamar, tengo que prospectar, tengo que prospectar, entonces quizás ese sería un buen hack. ¿Qué en estos momentos ves tú más efectivos de prospección actualmente? Has nombrado varios de ellos pero el teléfono según McKinsey el 75% de las decisiones de compra se deciden por teléfono en B2B es un informe de hace tal solo después de la pandemia un año después entonces el teléfono sigue siendo o sea estamos quizás exigenando realmente en B2B sigue siendo según los reformes y según lo que yo veo muchas empresas también el comercial con dos patas dos orejas y una llamada telefónica o una visita o una reunión o tocar una puerta en frío que yo no lo recomiendo nunca pero bueno en principio depende del caso sigue siendo la punta de lanza en B2B incluso en prospección bueno en prospección el teléfono es el rey es decir no quiere decir por esto que el resto de canales no sea importante no vale pero digamos que al final las reuniones se suelen agendar en un 70% porque interactúas vía telefónica y cierras esa reunión a través del teléfono hay otro porcentaje de ellas que se cierran por Linkedin o que se cierran por correo electrónico pero en la mayoría de los casos se cierran por teléfono pero ojo teniendo en cuenta que es un canal que está inserto como te he comentado en un proceso o cadencia multicanal claro es decir que aunque dentro de esa cadencia una cadencia no es más que una serie de impactos al prospect a través de diferentes canales o en un lapso entre impactos eso es una cadencia entonces primero se templa la relación pues vía LinkedIn vía correo y luego se pasa el teléfono y se intercala los intentos de llamada los intentos de contactabilidad se van intercalando con el resto de canales pues imagínate hoy te llamo por la mañana te llamo por la tarde no consigo contactabilidad pues a lo mejor mañana no te llamo a lo mejor mañana te mando un video mensaje y a lo mejor te llamo ya dentro de dos días ¿vale? y luego teniendo en cuenta que el decisor habitualmente no se decide en el quinto sexto séptimo contacto sino al cabo de un año y medio y posiblemente bueno sí pero eso ya es la venta eso ya es digamos el proceso de venta la prospección inicial forma parte también del conocimiento causal imagínate que prospectas y ese señor justamente o esa señora que está visitando en Google pidiendo información a la par o durante un mes el mismo mes efectivamente la generación de demanda que venía posteriormente ayuda nuevo a todo eso el impactar con un contenido el estar en una búsqueda facilita mucho la prospección sin duda alguna en tu opinión el teléfono has dicho que efectivamente los dos estamos de acuerdo que sigue siendo la punta de lanza en prospectar y luego cerrar operaciones también la gente claro la gente en la calle dice pero yo no cojo llamadas la gente dice que sobre todo los marketers jóvenes es como si el teléfono no existiera es como si todo fuera a través de whatsapp email o por supuesto con mucho contenido en linkedin que el decisor no está en linkedin casi nunca de grandes empresas me refiero entonces como denostan el teléfono les da un poquito de asquito el coger el teléfono y poner la cara y quitarse la vergüenza de decir buenos días quería hablar con rotura o sin de patrón insisto el teléfono los marketers que no son comerciales por cierto lo odian pero tiene peso mucho peso en la prospección ¿algún otro canal que tú destaques además de ese teléfono? bueno luego tenés los canales asíncronos donde por un lado está el tema de linkedin que en prospección es interesante para sobre todo no tanto para conseguirlo o lograr el objetivo de la prospección que es cerrar esas reuniones sino para utilizarlo como elemento para buscar información detectar a las personas que quieres contactar e iniciar el contacto ¿vale? mandándole una invitación personalizada mandándole un mensaje que te quede aporte de valor mandándole algún contenido previo sin pedirle nada a cambio ¿vale? eso lo que haces es que te estás templando el momento en el cual va a recibir esa llamada o ese correo electrónico que ya es un poco más intrusivo ¿no? porque al final el outbound que es de lo que estamos hablando es porque es intrusivo es decir la gente no espera tú estás interrumpiendo su fluir normal ¿vale? a diferencia del inbound donde es la persona a la que va a buscar ese contenido o esa cosa entonces yo destacaría que sí el linkedin es un canal importante evidentemente el correo electrónico también lo es también se cierran ahí sí se cierran un número significativo de reuniones por correo electrónico y luego por último algo que es más innovador y que también es muy potente como canal todavía se usa poco es el vídeo mensaje que es la capacidad de incrustar un pequeño vídeo corto con tu cara hablando vamos ahora hablando incrustarlo dentro de un mensaje de linkedin o de un correo electrónico entonces eso es muy potente ¿por qué? porque te están viendo porque digamos la conexión emocional de ese mensaje es mayor porque no solamente te leen sino que te escuchan y te ven entonces claro tengo un cliente en Argentina tengo varios clientes en Latinoamérica y en el sur de Estados Unidos y me comentan que allí el WhatsApp es más común que el email marketing ¿tú ves el WhatsApp como una herramienta de prospección? depende hay ámbitos donde sí es una herramienta de prospección por ejemplo pues imagínate nosotros tenemos un cliente que vende softwares de gestión a gimnasios a pequeños gimnasios gimnasio de barrio o cadenas de gimnasio pequeñas también vende a grandes pero su core está hoy entrenadores personales ¿vale? que tienen su pequeño negocio y dan bueno pues en ese ámbito el uso del WhatsApp está totalmente normalizado no pasa nada ¿vale? mientras que en otros ámbitos pues más corporativos pues quizás el WhatsApp se sigue utilizando más como una herramienta que no se espera que haya comunicación comercial a través de este canal ¿vale? ahora otra cosa es que tú por inbound te hayan facilitado te hayan facilitado el móvil que lo tengan publicado en su sí lo que sucede curiosamente es que básicamente lo que sucede es que casualmente ahí el WhatsApp no está tan restringido como en Europa por el tema de la protección de datos entonces es para eso bueno pero también está restringido el correo electrónico aquí en España o sea bueno el tema de la protección de datos aquí por lo menos nos amedrentan según qué cosas de la GRPD etcétera pero allí no allí es una fórmula en ese sentido David Navas ¿qué consejos en el tema del teléfono ya que has incidido en él como principal canal de prospección y en Outbound ¿qué consejos no te voy a decir un número dime los que tú creas convenientes ¿qué tips o hacks podrías dar a una persona que dice oye voy a coger el teléfono y voy a empezar a prospectar aunque hemos oído varios ¿qué te ha funcionado más en tus clientes y en tu día a día? bueno pues tener una pequeña anatomía de cómo va a ser de cómo va a ser esa llamada ¿vale? que fundamentalmente pues tiene una apertura en esa apertura puedes hacer eso que hemos comentado de la rotura de patrón que es decir en el inicio de la conversación algo que descoloque a la persona que la descoloque porque no lo espera ¿no? y luego muy claramente es entrar hablando de la persona de sus problemáticas por ejemplo un buen hack es empezar la conversación haciendo una pregunta oye Juanjo ¿qué tal estáis gestionando en tu empresa el problema del no show de los plantones cuando generáis reuniones y no aparece la persona que esperan por lo que me comentan mis otros clientes suele ser un problema habitual ¿cómo lo estáis vosotros gestionando? que bueno ya está empiezo haciendo una pregunta y luego el tercer hack o clave o consejo que puedo decir es que es mucho más importante el cómo lo dices que lo que dices es decir la confianza en ti mismo a la hora de transmitir de forma natural y auténtica una conversación que no trasluzca nerviosismo miedo etcétera es decir estoy hablando de la entonación de la entonación de las pausas eso es fundamental y la forma de aprenderlo es escucharte a ti mismo grabarte las conversaciones y decir pero hostias ¿qué es esto? ¿cómo estoy hablando aquí? no te das cuenta escuchándote a ti mismo o escuchando a otros no es bueno decir que en los concenters antaño ponían siempre sonría por favor porque es un tema que cuando uno sonríe dicen se traslada al interlocutor no estar así tal yo siempre digo a los clientes que el marketing empieza no es un departamento es una actitud empieza desde la persona que descuelga el teléfono si lo hace así o no hace así entonces al final el tema psicológico es muy importante sin duda alguna Diego como rotura de patrón que el otro día te comenté es en plan broma que decía ese que te envié que decía quiero decirte que desde que te vi quedé prendada no pensé que un hombre pudiera gustarme tanto y dice ¿quién eres? ahora sí que contestas cabronazo somos de cuotas pendientes de pago sí, sí te muestro magnífico vale la propuesta es excelente en cómo se dice y el teléfono bien usado con un buen guión esto tan solo para mí es un aperitivo creo que podríamos acharnar un montón de veces ojalá te tenga más por aquí y esperamos verte David Navas es experto en prospección de Outbounders tiene muchos años y experto en formación de empresas en esto que se llama las ventas en B2B David gracias por tu conocimiento por tu presencia por tu tiempo y seguimos en contacto en futuros videocasts y reuniones luego hablamos y charmemos un rato gracias por todo David fuerte abrazo fuerte abrazo muchas gracias Juanjo hasta la próxima hasta la próxima cómo vender estrategias y tácticas de marketing B2B con Juanjo Amengual suscríbete en comovender.info y ponte al día en marketing orientado a ventas y ponte a